Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Super Nuevo Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Sagitario, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes, ¿sí? Para eso, este mes vamos a sacar los arcanos mayores del tarot Rider White Rosa Cruz, completamos con tarot Rider White Holograma, sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y un consejo de Ellen Norman para dar como ese cierre final a la lectura, ¿sí? Bien. A ver, Sagi, como siempre digo, conecta con la info que te da el tarot, que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, perdón, de la semana pasada, lo pincho ahí arriba, y si tu luna y ascendente son Sagitario, este video es para vos, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Bien, vamos a desplegar con tarot Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Sagi, están muy divertidos, esos son los días hicimos uno. Actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online, y también para que sepas cuando subo el próximo video la semana que viene. Compartiste el video de algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com, o entra a mi página web www.supernova-tarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos dos consejos del tarot Yosen. Ahora voy a subir un poco las cartas para que se vean más. Igual después las voy a nombrar a cada una. Para quienes tengan un poco de conocimiento del significado, también puedan ir aprendiendo, ¿por qué no? Sagitario, darse cuenta, más allá de la ilusión. Bueno, genial. Cuando sale esa carta me pongo contenta de la carta de las almas gemelas, llamas gemelas, el juicio de los arcanos mayores. Y bueno, ya me gusta. A ver. La niña. La niña. ¿Qué introspección que estoy viviendo con tu vida, Sagi, eh? Vamos a empezar con tu interpretación. Como siempre hago, voy a dar como un pantallazo de la lectura, la energía predominante. Y después separo qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Ponemos ahí. Y esta la vamos a poner acá en el medio. Me parece que va ahí. Perfecto. Bueno, empezamos. Lo que estoy viendo acá, bueno, lo primero que dije es que introspección, porque veo una persona que está recambiada. Una persona que claramente todo este confinamiento, aislamiento, sirvió para ser un refresh de lo cotidiano. Sirvió para abrir la mente, sirvió para salir a buscar lo que le gustó a uno o escucharse más. Habla, Sagi, la verdad que estás muy espiritual, se nota por las cartas que te salieron. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué siente? Primero y principal, también voy a decir los signos que veo involucrado en esta lectura. Bueno, Aries, Tauro, Leo, Capricornio, Géminis, Pisces, podría ser, sí, hay un signo de agua. Bueno, igualmente, con que seas agitario ya, esta lectura es para vos. Bien. Ok. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del mago, acompañado del caballero de oros, caballero de espada, invertido, rey de copa, invertido, y el ocho de bastos, perdón, siete de bastos. Bueno, Sagi, los sentimientos de esta persona claramente están relacionados a la actualidad, ¿sí? A lo que está viviendo actualmente ahora, ¿bien? Y podría ser, quizás, que esté con otra pareja, o si está sola o solo. Está como totalmente anclado, anclada a la realidad, a este momento. Ni al pasado, ni al futuro. ¿Y cuál es su realidad? Que no está con vos. Entonces, no hay un apego, no hay un apego emocional. Es como que es recuerdos de vez en cuando, pero tampoco te diría que siente dolor. Si esto es una relación que se terminó hace muy poquito, estoy viviendo con una persona que es pura fachada, que se está mostrando súper bien y, en realidad, está chupelota. Eso se ve. Si esto ya pasó hace bastante, pongámosle, no sé, de un año en adelante, yo creo que es una persona que sigue con su vida y no tuvo grandes problemas para hacerlo, ¿sí? Estancado o estancada, claramente están, pero en cuanto a sus sentimientos, es como que, bueno, tomó la decisión en su momento y no infringió la ley, digamos. Y dijo, bueno, es la decisión que tomo, entonces voy a seguir con esa decisión. Y es un corazón que, por momentos, claramente se siente solo, se siente sola. Y hasta te podría decir que se extraña quizás tu no acción hacia él o hacia ella. También eso, sí. Ok, en cuanto a los pensamientos, Sagi, me sale la estrella. El pensamiento de la estrella es de una persona, a ver, que está progresando, que se siente bien. Que se está midiendo mucho lo que hace, ¿sí? Y que, bueno, está a gusto con su vida. O quizás siente todo eso que te está pasando a vos. Ojo. Me sale el paje de espadas, que es el espía del tarot, y habla de que claramente esta persona te espía en las redes sociales, ve tu vida y ve tu abundancia, ve cómo equilibraste tus cosas. Y eso lo extraña. Es como ese cierto magnetismo que siente con vos. Que solo le generas vos. Y sí, te extraña. Mucho caballo invertido en esta lectura, o muchos caballos. Yo creo que es si esta persona está con otra. Y, bueno, creo que, más que nada, la lectura está muy orientada a la persona que rehizo su vida. Y la que no. Si esto fue, si esto es tu caso, te digo que es una persona que en este momento no está pasándola nada bien con su pareja actual. Nada bien. El obvio en la acción del presente. O sea, me sale en la acción de la infidelidad mental. Esta persona no lo desea mentalmente. O sea, desde otras personas. O quizás a vos. Es muy probable. Y sí. Entonces es una persona que está con alguien, pero mentalmente no está conectada, conectado. Más o menos podría ser eso. Podría ser también que es una persona que está muy relacionada con los vicios. Y está pasando por un momento de excesos. Mucho exceso de energía me sale en la lectura. Está muy relacionada con los signos de fuego. Muy. Sagi. Mirá que si te sentís identificado o identificado con la energía de esta lectura, puede ser una lectura espejo. Más que nada para que sepas que es para vos. Así que, bueno. A ver. Está claro que su corazón y su mente se adaptaron a la situación actual. ¿Sí? Y bueno. Quedó el anhelo. Es como que sos un... A ver cómo explicarte. Un anhelo o una ilusión. Algo que está en el aire. Que no se llega a lo material. Porque es como que él o ella sienten que en este momento no se puede hacer nada para que haya un regreso. ¿Sí? Por la situación actual que están viviendo, yo diría. Sí. En las cartas hoyo me sale darse cuenta. Dos arcanos mayores te salieron. O sea, estamos hablando de cartas muy poderosas. Muy poderosas. Y darse cuenta es cuando decís, uy. Me doy cuenta tal cosa. Uy. Al final la cosa no se dio como yo esperaba. Eh, bueno. Introspección. Por eso te digo, este mes, esta semana, perdón. Estás pasando por una introspección muy grande. O tu ex está pasando por una introspección enorme. Y más allá de ilusión, habla de algo que... Esa ilusión que esta persona tiene de algo que no se puede dar por el momento. Va a trascender. Va a trascender, Sagi. Yo veo acá algo que se va a volver a dar. Van a volver a conectar otra vez. Vamos a ver qué pasa en las otras lecturas. Pero yo veo que acá... Ustedes todavía tienen como esa historia por delante. El cartel de Norman, la niña... Bueno. Es como que esta introspección a muchos, ¿sí? Hay un porcentaje muy grande. Los está llevando al pasado a sanar heridas que tienen de niños hasta ahora, hasta adultos. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y por otro lado, yo creo que habla también de una persona que le gusta ser cuidada. Que es muy infantil o que todavía no tiene una madurez de autosustento también, ¿sí? Así que, bueno, viene muy relacionado a que le gustaba quizás tu atención hacia él o hacia ella. Esa sensación de tranquilidad que le generabas en cada aspecto de su vida. Eso sí, también se ve. Dejame en los comentarios, Sagi, qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo, qué va con vos. Me encanta que me escriban. Leo todos los mensajes que me dejan. La verdad que me gusta cómo conectan. Y, bueno, mientras que estén con buena onda, los dejo en el chat. Si no, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal, ¿sí? Dicho eso, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese like. Pasale este video a algún Sagitariano o Sagitariana que conozcas. Y, bueno, Sagi, paciencia. Si tu anhelo del corazón es regresar con esta persona, pensá claramente qué querés. Realmente regresar con esa persona. Qué es lo que te hace regresar esa persona. Y si seguís conectado, claramente, te recomiendo que tengas paciencia porque acá uno de los dos estás pasando por un momento divino. Prácticamente de introspección. ¡Wow! Súper, súper, súper explosiva. Así que, paciencia. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Activa la campanita, ¿sí? Te mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de Abril. ¡Hasta luego!